¡Hola a todos! Hoy os hablaremos de Animagicians, un juego de Arcadia Studio. Animagicians es un juego de cartas de 2 a 4 jugadores, para mayores de 7 años y de una duración aproximada de 15 minutos. En Animagicians seremos animales magos que han entrado en la mansión del liche para robarles sus tesoros. Para ello, tenemos 3 rondas para lograr nuestro objetivo. Cartas y Setup. Animagicians consta de 103 cartas. A continuación veremos una descripción de ellas. Cartas de personaje. En estas cartas vienen reflejados los diferentes personajes que podremos elegir para nuestra partida. En ella veremos tanto su nombre y apariencia como la habilidad especial que posee. Glosario de símbolos. Estas cartas nos servirán de ayuda para entender los diferentes símbolos que nos encontraremos en las cartas especiales que veremos a continuación. Cartas de tesoro de liche. Por estos tesoros es a por lo que hemos venido, así que a por ellos. Estos tesoros otorgan una ventaja a quien los posea. Mazo de magia. Este mazo está compuesto por las cartas que tienen una A en su reverso. Las cartas que lo componen son... Cartas de hechizo. Estos serán los hechizos que necesitaremos para derrotar a los monstruos. Cartas especiales. En estas cartas veremos una serie de símbolos que permitirán realizar acciones especiales. Mazo de monstruos. Este mazo se compone de todas las cartas con una M en el reverso. Cartas de monstruo. En estas cartas aparecen los diferentes monstruos que nos encontraremos. Estos monstruos pueden estar mirando al frente, a la derecha o a la izquierda. Esto mostrará a qué jugador están persiguiendo. Por ejemplo, si delante nuestra tenemos un monstruo mirando a la derecha, ese monstruo atacará al jugador de la derecha en lugar de nosotros. Debajo de la ilustración veremos los símbolos de los hechizos necesarios para derrotarlos. Necesitaremos usar uno de cada para poder derrotar al monstruo. Algunas de estas cartas no tienen ningún monstruo. Cartas de liche. Estas cartas funcionan exactamente igual que las cartas de monstruo, con la salvedad de que el liche siempre mira al frente y que es más difícil de matar. Colocad los tres montones de cartas junto a los tesoros del liche al alcance de todos. Elegid vuestros personajes y comenzad a jugar. ¿Cómo se juega? En Animagicians, cada ronda de juego está compuesta por una serie de pasos que deberán cumplir todos los jugadores en orden. Una vez que todos los jugadores hayan completado un paso, el jugador inicial volverá a iniciar el siguiente paso. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador roba cinco cartas del mazo de magia. Esta será su mano inicial. Después de esto, cada jugador puede hacer uso del poder de su personaje, a no ser que su poder indique que se realiza en otro momento. A continuación, los jugadores podrán decidir si se quedan en la mansión o huyen despavoridos. Si deciden huir, perderán todas las cartas de su mano y no podrán participar hasta la siguiente ronda. El siguiente paso es el de revelar monstruos. Recuerda que los monstruos persiguen al jugador al que estén mirando, que el liche siempre mira al frente y que si tiene suerte no aparecerá nada. Una vez se hayan revelado todos los monstruos, llega el turno de preparar los hechizos. En este momento, los jugadores pueden usar hechizos y cartas especiales. Si el jugador usa una carta especial, esta se resuelve de izquierda a derecha según los símbolos que aparezcan en ella. Después de esto, se descarta. Para jugar las cartas de hechizo, cada jugador usará todas las que crea oportunas dejándolas boca abajo junto a su personaje. Hay que tener en cuenta que aunque la carta de hechizo tenga más de un símbolo, en el combate solo se podrá usar uno de ellos. Una vez que todos los jugadores tengan sus hechizos seleccionados, comienza el combate. Los jugadores revelan los hechizos que vayan a usar, indicando qué hechizo usan para derrotar a qué monstruo teniendo en cuenta lo siguiente. Para derrotar a un monstruo, hay que tener todos los hechizos que requiere la carta de este monstruo. No se puede elegir el mismo hechizo para derrotar a varios monstruos a la vez. Si un jugador derrota solo a un monstruo, recibe dos puntos. Si dos jugadores derrotan al mismo monstruo, se llevan un punto cada uno. Y si tres o más jugadores derrotan al mismo monstruo, nadie se lleva puntos. Si un jugador derrota solas al liche, gana dos puntos y su tesoro. Si dos o más jugadores lo derrotan, nadie se lleva ni puntos ni tesoro. Si al revelar todas las cartas de hechizos aún quedan monstruos que no han sido derrotados, estos atraparán a los jugadores que perseguían. Cada jugador que sea atrapado por un monstruo, pierde un punto y huye de la mansión. Si el jugador no tenía puntos, en lugar de huir de la mansión, se descarta de una carta. Cada jugador que sea atrapado por un liche, huye de la mansión. Al resolver los combates, todas las cartas que han sido jugadas son descartadas y los jugadores roban una nueva carta. Si llega el momento en el que solo queda un jugador dentro de la mansión, este consigue automáticamente el tesoro del liche. Y a continuación, comienza la nueva ronda. Animagician se puede ganar de tres formas diferentes. Un jugador consigue 10 puntos. Si lo consiguen dos a la vez, gana el más joven. Cuando un jugador consigue dos tesoros del liche, gana automáticamente. Si al finalizar tres rondas no hay un ganador, ganará el jugador más joven. Y hasta aquí todo por hoy. Esperamos que os haya gustado esta guía sobre Animagicians, la mansión encantada. Recordad que si os ha gustado, comentad y suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo. Tenéis hasta el día 9 de abril para apoyar este proyecto en Kickstarter. En la descripción os dejamos el enlace a la campaña. ¡Hasta luego!